Ahí está, ¿no lo ve bien? ¿No se sale? ¿Está la pelucita ahí? ¿Eh? Despacito, despacito, despacito. No, no, no. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? De frente. ¿Lo ves bien? Ahí está, despacito. Ahí está, despacito, despacito. Ahora sí, ahí pegaste. Sí, se halló un pum. Aquí venimos con mi hijo, Rubéncito, buscando un venado que le tiró. Esperemos que lo haya prendido, parece que sí le pegó. Despacito, despacito. Aquí está, papi. Ahí va, despacito. ¿No lo ves todavía? Ah, espérame tantito, no te acerques. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver ahorita. Ahí parece que está el venado. Déjame ver, ahí voy, no te muevas. Ahí se ven los cuernos. A ver si de aquí lo hicimos. Ahí está, ahí se ven los cuernos. Ahí están los cuernos. Espérate, papito, espérame, ahí voy. Ahí voy. Aquí vamos llegando, está bien muerto, parece. Ahí despacito, papito. Voy caminando, amigo. Acércate Rubén con él, espérame tantito. Alba, Rubén, papito, contigo. Espérame. Alba a tu papi. A ver si está bien muerto, Rubén. A ver si lo vea, mi hijo. Háganse por un dedito. ¿Está bien muerto, papi? Deja que lo vea a tu papi, hijo. Deja que lo vea a tu papá. A ver si está bien muerto, papi. Para que salga. Ahí está. A ver, ¿está bien muerto, Rubén? Sí, está bien muerto. Ah, qué bueno. Ahí voy, papito. Ahí lo vamos a, ahorita lo vamos a filmar. Tiene que cargarlo por acá atrás. Cárgalo por ahí por atrás. Ay, ¿te gustó? Mira nomás que venador te mataste, papá. Mira. A ver, voltea. Ponlo atrás tantito, Rubén, al niño. Ponlo atrás tantito del venado. Para que le levante el pescuezo. Levántale los cuernos, papá. Ahí están los dos, Rubén. Con su venado. Tote, mi hijo, que acaba de matar su primer venado. ¿Qué hora son ahorita, Rubén? No sé como las nueve de la mañana, ¿no? Ahorita vemos. Qué chulo tu venado. Agáchate, papito. Agáchase, mi hijo. Así hincado. Así, hágalo para atrás los cuernos. Eso. Siéntate tantito, papá. Si puedes sentarte con él. Mejor. Voltea acá, a la cámara. Sí, mira nomás que venador. Levanta los cuernos más. No, no, tú siéntate y levántalo nomás. Eso. Está bien pesado. Claro que está pesado, papi. Ahí viene la camioneta ya. Muy bien. Ahorita lo sacan tú y tu papi. Yo creí que iba a estar menos pesado. No, hombre, que es un venador precioso, papi, que mataste. Voltea la cámara tantito en tu cara. Así, así. Voltea, mijo. Muy buen. Muy bien. Ahorita vamos a tomar. Siéntate tantito, papá. Si puedes sentarte con él. Mejor. Ay, voltea acá, a la cámara. Sí, mira nomás que venador. Levanta los cuernos más. No, no, tú siéntate y levántalo nomás. Eso. Está bien pesado. Claro que está pesado, papi. Ahí viene la camioneta ya. Muy bien. Ahorita lo sacan tú y tu papi. Yo creí que iba a estar menos pesado. No, hombre, que es un venador precioso, papi, que mataste. Voltea la cámara tantito en tu cara. Así, así. Voltea, mijo. Muy buen. Muy bien. Ahorita vamos a tomarte fotos. Ahí viene la camioneta, papá. Ahí va, Rubén. ¿Quién está? ¿Quién está? Ahí va. Sacar el venado junto con su hijo. Allá viene a arrastrarlo. Nada más caminaría unos 15 metros, 20 metros, cuando mucho. Ahí viene, estirando su venado. Aquí llega una camioneta del rancho, que nos va a ayudar a subirlo. Para llevarlo al rato, le vamos a tomar fotos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene el tomándole. Siempre creí que los venados eran menos pesados. ¿Eh? Siempre creí que los venados eran menos pesados. Menos pesados, papá. Mira, Lupe, el venado que mató. Mira. Aquí está Rubén estirando su venado. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Tira tu venado, por ti. Sí. Aquí le están tomando las primeras fotos a mi hijo del venado. Aquí fue donde lo tumbó. Tengo puro lente grande, yo también. Aquí, pérate. Otra vez, mijo. Ponlo otra vez. Un tantito más, tantito más. Porque te voy a acercar. Ah, qué chulo. ¿Voltea a verme? ¿Voltea a verme? Acá estamos. Ahí va. Qué chulo tu venado, papito. Aquí está Rubéncito. Que ya abrieron su venado. Ahora le vamos a estar pintada la cara con la sangre porque mató su primer venado de voltea. Fue acá para la foto. Mira, mira nomás cómo andas. Mira, nomás cómo andas de chorreado. Mira. A ver. Ay, qué chulo tú. Muy bonito venado. Vamos, amigo. Acércate Rubén con él. Alba, Rubén, papito, contigo. Espera. Alba, tu papi. A ver si está bien muerto, Rubén. Hay que lo vea, mijo. Háganse por un dedito. ¿Está bien muerto, papi? Deja que lo vea tu papi, hijo. Deja que lo vea tu papá. A verse un dedito, papi. Para que salga. Ahí está. A ver, ¿está bien muerto, Rubén? Sí, está bien muerto. Ah, qué bueno. Ahí voy, papito. Ahí lo vamos a, ahorita lo vamos a filmar. Tienes que cargarlo por acá. Cargarlo por acá. Cargarlo por acá. ¿Cárgarlo por atrás? Ay, ¿te gustó? Mira nomás qué venado te mataste, papá. Mira. A ver, voltea. Ponte, ponlo atrás tantito, Rubén, al niño. ¿Eh? Ponlo atrás tantito del venado. Para que le levante el pescuezo. Vuelve por acá. Ahí están los dos, Rubén, con su venado. Tote, mi hijo, que acaba de matar su primer venado. ¿Qué hora son ahorita, Rubén? No sé como las nueve de la mañana, ¿no? Ahorita vemos. No, aquí es algo. Qué chulo tu venado. Agáchate, papito. Agáchase, mi hijo. Así hincado. Así, agágalo para atrás los cuernos. Eso. Siéntate tantito, papá. Si puedes sentarte con él. Mejor. Ay, ¿voltea acá a la cámara? Sí, mira nomás qué venado. Levanta los cuernos más. No, no, tú siéntate y levanta. Sí, soy un pum. Aquí venimos con mi hijo, Rubéncito, buscando un venado que le tiró. Esperemos que lo haya prendido. Parece que sí le pegó. Espacito, espacito. Aquí está, papi. Ahí va, despacito. ¿No lo ves? ¿Todavía? Ah, espérame tantito. No te acerques. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver ahorita. Ahí parece que está el venado. Déjame ver. Ahí voy. No te muevas. Ahí se ven los cuernos. A ver si de aquí lo hicimos. Ahí está. Ahí se ven los cuernos. Ahí están los cuernos. Espérate, papito. Espérame. Ahí voy. Ahí voy. Aquí vamos llegando. Está bien muerto, parece. Ahí despacito, papito. Va caminando. Ahí está. No lo ve bien. No se sale. Está la pulcita ahí. ¿Eh? Sí. No lo ve bien. Despacito, tira. Despacito, despacito. No lo ve bien. ¿No? No. No lo ve bien. No lo ve bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. ¿No? De frente. ¿No lo ve bien? Dejalo que se pare. Que no se salga la cruz del narco, papá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Despacito. Despacito. A ver. Vamos a ver. Eso. Está bien pesado. Claro que está pesado, papi. Ahí viene la camioneta ya. Muy bien. Ahorita lo sacan tú y tu papi. No creí que iba a estar menos pesado. No, hombre. Que es un venado. Un precioso, papi. Que mataste. ¿Volte a la cámara tantito tu cara? Así, así. Volte a mi hijo. Muy buen. Muy bien. Ahorita vamos a tomar. Siéntate tantito, papá. Si puedes sentarte con él. Mejor. ¿Volte a acá? ¿A la cámara? Sí, mira nomás qué venado. Levanta los cuernos más. No, no. Tú siéntate y levanta los cuernos más. Eso. Está bien pesado. Claro que está pesado, papi. Ahí viene la camioneta ya. Muy bien. Ahorita lo sacan tú y tu papi. No creí que iba a estar menos pesado. No, hombre. Que es un venado. Un precioso, papi. Que mataste. ¿Volte a la cámara?